¿Qué es el acuerdo de AstraZeneca? Muchas gracias por todo el apoyo, la participación que han tenido, el interés que han tenido. También, desde luego, la Universidad de Oxford, que tiene un acuerdo con el laboratorio que acabo de mencionar. De manera muy destacada, desde luego, la Fundación Slim. Está hoy Carlos Slim con nosotros. Bienvenido, Carlos. Gracias por acompañarnos. Voy a explicar en un momento más por qué es muy destacada la participación de la Fundación y fue tan importante. Y decir, entonces, un acuerdo muy significativo. ¿Por qué? Porque es un acuerdo de producción en México de la vacuna que hoy por hoy, proyecto de vacuna hoy por hoy, que se considera más avanzado en el mundo de acuerdo a los estudios clínicos de los que se dispone. Es una vacuna que está en fase 3 y se estima que para el mes de noviembre presentarán los resultados de esa fase 3, la 1 y 2 con resultados muy positivos. La fase 3 se presentará en noviembre a las autoridades regulatorias, en el caso de México, COFEPRIS, para su evaluación y, en su caso, autorización. Por los resultados en la fase 1 y 2, tenemos pleno convencimiento, como muchas otras instituciones y países del mundo, que es una inversión de tiempo, esfuerzo relevante y segura. De manera que, ¿qué es lo que podemos decir? Hasta el día de hoy, México está participando en todas las esfuerzos multilaterales, desde aquella resolución que se presentó en Naciones Unidas. COVAX, Gavi, CEPI, OMS, Organización Panamericana de la Salud, en todos los esfuerzos multilaterales México está participando. Como ustedes saben, hay cuatro memorándums de entendimiento para hacer en México protocolos fase 3 de diferentes vacunas. ¿Qué es lo nuevo hoy? Que se llegue a un acuerdo de producción. Primera cosa que hay que tener clara. Entonces, en noviembre se presenta a la autoridad regulatoria. En cuanto a la autoridad regulatoria decida autorizarlo, estaríamos en condiciones de iniciar la producción de la vacuna. Ese es el cambio importante. Participan un laboratorio en Argentina, un laboratorio en México, es decir, la cadena de producciones latinoamericana con una transferencia de tecnología. Se va a producir en México y en Argentina. En México se hace el terminado y de México se distribuye América Latina y el Caribe. Es muy importante que el propósito de AstraZeneca, de la Fundación Slim y de la Universidad de Oxford no es el lucro, es garantizar que América Latina tenga acceso a esta vacuna. Y esa misma es la motivación del gobierno de México y del gobierno de Argentina. Por eso ayer el presidente Fernández también hizo este anuncio allá en Buenos Aires. Entonces, ¿producción latinoamericana? ¿Qué número? Bueno, 150 a los 150 millones, por ahora ese es el estimado. ¿Qué es la preocupación? Bueno, que México tenga acceso y pueda garantizar el acceso universal y en tiempo, como decíamos. Para quienes nos están viendo esto, puede significar que en vez de que la vacuna llegase o pudiese distribuirse en México dentro de más de un año, se adelante seis, siete meses. Y esa diferencia es todo. Para la economía, para la salud, para todo. Entonces, esa ha sido la insistencia del presidente López Obrador. Desde hace meses que estamos en este tema. Ahora, explico que como el objetivo no es el lucro, se busca una fundación, en este caso la Fundación Slim, que ha sido promovente de este acuerdo, debo decirlo. Cuando fuimos a Washington, el ingeniero Slim se lo comentó al señor presidente de la República, los avances que ya se tenían. Y ahí se acordaron dar pasos subsecuentes. Entonces, la Fundación, al participar, garantiza que efectivamente se pueda iniciar la producción en tiempo y forma. Y los gobiernos, ¿cómo participamos? Participamos haciendo los pedidos de las vacunas correspondientes a cada país y garantizando su pago en su momento. Entonces, esa es la distribución. Es una asociación entre instituciones públicas, instituciones educativas, gobiernos de varios países y una fundación privada muy importante, que es la Fundación Slim. Quisiera yo entonces subrayar que esto nos abre la puerta para lo que dijo el señor presidente, que es que lo que es una expectativa se empiece a materializar. Porque ya estamos hablando de fechas, ya estamos hablando de producción. Y esa es la noticia, y es una gran noticia para México. Yo quiero agradecerles muchísimo a todos los que han participado. Y con esto, una vez dicho esto, también señalar que estamos muy agradecidos con el respaldo y la coordinación con las autoridades argentinas, con el gobierno de Argentina. Hemos participado al unísono. Un buen amigo nos dijo, y lo recuerdo muy bien hoy, cuando, después de que se entrevistó el presidente Fernández y el presidente López Obrador, un amigo de Brasil, le dijo, hagan un eje del bien, ocúpense del bien, no de hacer politiquería. Y aquí está. Esto es hacer el bien. Esto es garantizar que la población de nuestros países y de América Latina y del Caribe tenga acceso a la vacuna. Bueno, dicho esto, le cedo la palabra.